Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 8, 8 de noviembre año 2022. Aquí estamos, como siempre, en compañía del compañero, gran amigo, Ledesma. Don Freddy, ¿todo bien? El mundo. ¿Todo bien, Don Freddy? Pero siempre usted le gusta que le digan, Ledesma, guerra. Sí, sí. Cuando me mencionan guerra, me recuerdo de mi querida madre. Sí, sí, sí. Así que sí, por supuesto que sí, siempre es bonito evocar ese lindo recuerdo. Así es. Mire, mundo, hoy, la mañana, aquí en Santo Domingo, no sé si usted madrugó como yo, pero la mañana se tornaba gris y cuando aclaró el día, había una neblina sobre la ciudad, por lo menos aquí en Polígono Central. No, pero ayer también. ¿Ayer también? Ayer también. Ayer también lloví una neblina. Entonces, para... Que me extrañó bastante en mi recorrido cuando vengo para acá, para el canal. Sí, eso es un indicador de que el otoño avanza y que el clima está cambiando. Así es. De toda manera, la gente que se desplaza temprano de la mañana por la carretera, tener pendiente con el asunto de la neblina, porque a veces caen unos tablazos de neblina en la carretera que usted no ve a un metro. Mire, antes, con la madre de mi primera hija, que vivía en Bonao. Yo a veces me iba y me pasaba el fin de semana allá en Bonao. Y cuando venía en la madrugada, en la carretera había una neblina, pero que no se veía nada. No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, hay carreteras que son recurrentes en eso. Por ejemplo, el que viaja a Parcibao, ahí en la zona de Bonao, se presenta esa neblina bien tupida. Y el que se debía de la autopista de Arte hacia San Francisco. Toda esa llanura de lo que es Cenoví y los Aguayos, esa parte, totalmente enneblinada. Y también, como es natural, el que va hacia La Loma, Jarabacoa, Constanza, se da a esos tipos. Me pasó a mí hace apenas dos o tres días que me encontré con un tablazo de neblina en la carretera nueva hacia Samaná. Y ya cuando uno comienza a bajar las cuestas para caer abajo, en la parte llana, que uno pasa a los Haitises, esa parte por ahí, había mucha neblina. Sí, precisamente, Kobe Bryant, el exjugador de la NBA, superestrella, salón de la fama, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, tuvo un accidente en el helicóptero precisamente porque había un mal tiempo, había una neblina que no se veía nada. Incluso le habían recomendado que no saliera porque iba a haber poca visibilidad. Hicieron caso omiso y ahí estuvo el accidente. Sí, en estos días estábamos el compañero Dani y yo en Samaná. Y cuando terminamos de hacer la diligencia, andábamos en helicóptero, cuando terminamos de hacer la diligencia, fuimos a almorzar y después de almorzar, bueno, no vamos, dice el piloto, tenemos que esperar. Y nos enseñó el gráfico en la computadora y dice, hay un mal tiempo ahí arriba, pero está claro aquí, no, no, hasta que eso no pase. Por suerte el mapa no indica. Entonces ya los pilotos precavidos andan con ese tipo de GPS que ellos lo marcan por la ruta y le dicen dónde. ¿Cuál es la situación? Sí, sí, o sea que bien. La tecnología ayudando, ayudando a salvar vidas. Con ese comentario caemos en el informe del tiempo hoy. Dice la Estación Central de Meteorología que producto de la tormenta tropical Nicol que avanza hacia la Florida y hay advertencia, una alerta generada en toda la Florida, alerta de huracán, pero es una tormenta tropical, que como efecto de esa tormenta tropical aquí en el país, esta tarde comenzarán a sentirse lluvias, con tronadas, relámpagos y alertan a la población de que como ha estado lloviendo en todos estos días, que tengan la precaución porque va a causar esa cosa. Fíjense cómo comenzamos con la neblina, ya vamos con la tormenta tropical Nicol, la lluvia de esta tarde y nada, esa tormenta tropical apareció de repente el sábado como onda tropical, evolucioné a tormenta y ya tiene una amenaza de huracán para Bahama y la Florida. Ahora, no se olviden, tenemos que tener mucho cuidado con Freddy para que no nos vuelva a pasar. Está pasando muy por encima de nuestro territorio, pero dice meteorología que la lluvia de tartares son consecuencias de ese fenómeno. Bueno, pues entonces yo espero que en esta ocasión no nos agarren, no nos agarren. Pasando bastante. Pasando bastante, ¿verdad? Para que todos salgan bien. Decirle, don Freddy, que Heidi Nicol, Nicol Alexandra y Carla Nicol es el nombre de mi tesis. Y a las tres enlazan con el nombre Nicol. Tres de mis cuatro hijas tienen. ¿Y a qué se debe? Bueno, a la primera yo le puse Heidi Nicol y me cogí con que quería que todas tuviesen un nombre. Pero debo decirle que tengo un amigo que es recurrente repitiendo los nombres a las hijas. Sí. El gran Pablo Macchini, el poeta. Yo, bueno. Sus hijas toditas se llaman Paola Fulana, Paola Fulana. Ah, bueno. Y él le dice Las Paolas. Y yo entonces las enlazo con Nicol. Pero a uno le digo Heidi, a otro le digo Nicol y a otro le digo Carla. Porque cada uno tiene otro sobrenombre. Pero le enlazo con Nicol. Qué bueno, qué bueno. Mire, mundo. Hoy el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública da cuenta de que aparecieron 18 nuevos contagios del coronavirus. La pandemia sigue su curso y son tres menos que los 21 que aparecieron en el día de ayer. Pero la situación está bastante controlada. La positividad diaria está muy, muy, muy bajita. Apenas 6%. Es decir que vamos bien 0.3% de ocupación hospitalaria. O sea que nada. Pero sí en el ámbito de la salud tengo una preocupación. Porque he visto una posición muy beligerante de la Asociación Médica, no del Colegio Médico Dominicano, cuando se le encaba la cabeza, que ya vuelve a montar otra huelga. Esta vez no una huelga general, sino una huelga de los médicos para con la ARS de MAFRE, que es del banco VHD, la gente que tiene ese seguro, que sepa que los médicos no se lo van a aceptar, que van a tener que pagar en efectivo. Y ya es como la cuarta ARS que el Colegio Médico le hace un boicot. Y no me gusta ese curso que va tomando eso, porque tengo la impresión de que la AMD, la AMD no, el Colegio Médico, está buscando cualquier tipo de cosa para hacer un lío que tiene un componente político, pienso yo. Históricamente, el Colegio Médico Dominicano ha sido beligerante, especialmente cuando está Waldor y el suero, que ahí se ve la que candela. Pero luego el otro, digamos, presidente, que ha sido bastante dinámico, es precisamente, se le encaba a don Freddy. Mire, yo con frecuencia he visto muchas huelgas que ha hecho el Colegio Médico que yo la encuentro como sin razón. Ahora, yo creo que ya es hora de que la ley 8701 se modifique, porque no es solamente los médicos que se quejan de las ARS, sino también la propia gente. Entiende que no hay un servicio de salud con la calidad y la cobertura que amerita la población dominicana. Entonces, el problema es que la ley 8701 que componen las ARS, Servicios de Salud, y las AFP, los fondos de pensiones, la gente siente, percibe, y yo creo que no es solamente una percepción, sino una realidad, que tiene una concepción económica más que social. más que de asegurar una pensión de calidad para la gente cuando termine su vida laboral y además para recibir un buen trato médico cuando precisamente ya termine su, ya sea una persona envejeciente que ya no pueda aportar y que necesite esa protección especial que necesita el envejeciente. Pero actualmente, el que es joven con frecuencia se queja de que el servicio de salud es bastante caro, de que no hay cobertura, de que si tiene una enfermedad catastrófica o una enfermedad de medicamentos muy caro, prácticamente quiebra. Entonces, yo creo que independientemente de la sin razón o no que pueda tener, del matiz político que pueda tener o no el Colegio Médico Dominicano, la ley 8701 necesita una modificación. Porque es que incluso, miren, incluso es tan tal que es así, que hasta en el anuncio que ellos tienen, los reconocen, ellos dicen, es una ley que juntos podemos mejorar. Ellos mismos están reconociendo que ya la ley amerita una modificación para que la gente, el trabajador, después de durar 30, 40, 50, 60 años, reciba una pensión digna y para que esa persona, cuando tenga 30, 40, 50 años, no quede sin pensión. O una persona incluso joven, ahora que por una razón u otra, de repente le llega una enfermedad cara, no se muera porque no tiene la suficiente cobertura. O sea, el sistema tiene que ser concebido desde el punto de vista social para proteger al trabajador, no para ser multimillonario a las empresas. Que con cualquier modificación que se haga, como quiera va a ganar muchísimo dinero. Porque hasta un 1%, un 0.001% de esa cantidad impresionante que se acumula cada mes en ahorro, que una parte viene por el empleado y otra parte viene por el empleador, es muchísimo dinero. Es cada mes más. Entonces, yo creo que es el momento de que ciertamente esa ley se modifique para evitar el estrés que está creando, no solamente en el colegio médico, sino incluso con los mismos trabajadores. Sí, ayer yo hablaba con el doctor Jesús Ferri Iglesias, que es el director ejecutivo de la CISARIL, y él decía que había convocado a todos los actores del sistema, a los fines de discutir la posición del colegio médico. Y que todos acudieron, excepto el colegio médico, que es la parte importante del problema. Entonces, él decía que eso le hacía pensar que se trataba de un asunto político. Que una segunda reunión, volvieron y convocaron con todos, y el colegio médico no fue el presidente del colegio médico, sino que mandó al doctor Severino, que es médico, miembro del colegio médico, pero que es el presidente de un partido político. Sí. Y entonces, dice él, eso me da a pensar que el colegio médico tiene una posición política radical para beneficiar sus intereses políticos. Entonces, eso no es bueno, que se ligue la salud con la política, y se haga una demanda, y se plantee una huelga, porque eso no beneficia en nada al paciente, sobre todo al paciente de menos recursos, que es el que acude a los hospitales. Mira, la verdad es que es como usted dice, si el encargado y que tiene la capacidad, la facultad de convocar a las partes para entrar en un proceso de negociación, negarse a ir es una sensación, porque de ahí pueden surgir posiciones que terminen beneficiando a todos. Porque yo creo, yo creo que se está manejando una cantidad tan grande de dinero que hay suficiente para que se le mejoren las condiciones a los empleados, se le mejoren las condiciones a los médicos y para que las ARS y las AFP sigan ganando mucho dinero. Incluso, yo pienso que hay que modificar la ley para que la ley le faculte a las AFP y a las ARS a hacer inversiones de más calidad, porque están muy limitados. Fíjense que, por ejemplo, en países como Chile, a pesar de que están peleando, pero de que están peleando por lo que ha resultado, pero precisamente Chile tiene una experiencia positiva y tiene una que sirve de advertencia, que sirve de advertencia a las autoridades para que actúen con inteligencia. Por un lado está la parte de las inteligentes inversiones que ha hecho el Estado Dominicano con los fondos de pensiones, que han servido de catalizador para el desarrollo. O sea, Chile ha utilizado esos fondos para hacer inversiones de capital, inversiones en infraestructura, para promover el desarrollo y no tener que endeudarse en demasía como lo está haciendo la República Dominicana y que cada vez que necesita hacer una inversión tiene que coger préstamos. Ha utilizado esos recursos. ¿Por qué? Porque la ley le permite que los fondos se puedan utilizar para ese tipo de inversión. Por ejemplo, hubo un momento que Vinicito propuso pero vamos a hacer punta catalina con los fondos de pensiones que esos recursos punta catalina es tan rentables que no hay temor de que eso se pague con creces. Bien, sin necesidad de tener tantos traders en el mercado internacional. por ejemplo, ese tipo de inversión inteligente importante se pueden hacer con los fondos de pensiones. Eso por un lado. Por el otro lado, el lado negativo que podemos aprovechar para evitar ese trago amargo en la República Dominicana crear tensiones innecesarias en la población. Está la queja de la población porque cuando se empezaron a pagar las pensiones la gente se sintió inconforme con lo que estaba recibiendo. Y entonces eso trajo como consecuencia una serie de manifestaciones y huelgas y de todo que incluso ya te está hablando hasta de eliminar los fondos de pensiones a ser unos fondos públicos. Incluso en estos días el presidente hizo una propuesta. Entonces, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué llegar a esa situación? Vamos ahora a todos como hermanos todos los dominicanos todos los sectores y vamos a buscarle vamos a través de la negociación a buscar una modificación que termine siendo bueno para cada uno de los sectores y de manera general para el país. Sí, mire, me complace mucho ver el contenido de un trabajo de este tipo de reportaje que hace hoy el periódico Hoy en su edición de este Marte 8 donde destaca que envió un equipo especial de reporteros y fotógrafos a ver cuál era la situación de Villameya después que el ministro de Interior y Policía el jefe de Policía anunciaron que dispusieron patrullas especiales y permanentes en el sector de San Felipe Villameya después de aquellos días de turbulencia que ocurrieron que mataron una cuanta persona entonces dice el periódico Hoy que consultaron a personas de la comunidad y comerciantes y que todos tuvieron de acuerdo en que Villameya y la parte de lo que se llama paraíso Vietnam y mata palacio mata palacio y mata los indios y paraíso también están totalmente en calma y que la gente está muy satisfecha de la presencia policial todo el día y en hora de la noche que andan unidades motorizadas en motocicleta y también la unidad en grupo en camioneta el patrullaje y también que las calles y el tramo carretero que comprende esos tramos fueron debidamente asfaltados y electrificados entonces eso tiene una enseñanza las autoridades no pueden esperar a que ocurran hechos de violencia para darle ese tipo de asistencia a una población como esperar que murieron creo que cinco personas en dos fines de semana porque no había presencia policial porque no había autoridad sin embargo ahora la gente tanto el comercio como los lugareños expresan satisfacción si no no ya está ya está todo normal y estamos agradecidos del gobierno que mandó a faltar la calle la carretera y está todo electrificado y en la noche hay luz ya podemos transitar tranquilo entonces no se puede esperar a que ocurran desorden protesta o actos de violencia para usted intervenir un sector y darle la seguridad que ellos van a reclamar mediante otro método tienen que adelantarse a los hechos y eso está ocurriendo en inúmeros sectores de la capital y otro pueblo del interior del país porque la policía tiene una una reacción tal día lo que pasa don Freddy que no ha habido un adecuado liderazgo ninguna acción proactiva de parte del ministerio de interior y policía el ministerio de interior y policía prometió que va a aplicar un sistema de seguridad ciudadana empezó con un piloto no al carrizo pero entonces empezó y el anuncio de que eso se iba a ir de manera se iba a ir incrementando y se iba a ir ampliando ese sistema de seguridad ciudadana a nivel nacional pues lo lo anuncian y no lo hacen o sea de manera escalonada en una provincia luego pasamos a otra luego pasamos a otra luego otro barrio y así ese sistema en la manera en que iba dando resultados en que se iban haciendo luego de que se observa ese plan piloto se va fortaleciendo entonces también se iba ampliando no ha pasado entonces el ministerio de interior y policía lo que ha venido es reaccionando a crisis hay un ligo allí y me parezco hago un operativo duro dos o tres días las cosas se acercan y me voy entonces vuelven los delincuentes se esconden por un tiempecito o arrancan para otro barrio para otro barrio y así entonces lo que se mantiene el ministerio de policía la policía es apagando fuego en diferentes lugares porque no hay un plan bien organizado bien establecido para ir implementando reitero de manera escalonada ese proyecto de seguridad ciudadana yo creo que es hora de que nos dejemos de bla 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 que nos dejemos de estar haciendo operativos apaga fuego y realmente se implemente todo un sistema de seguridad que tiene que estar acompañado no solamente de la policía nacional sino que tiene que estar acompañado de la tecnología sea vlódica de internet de drones de cámara y una cosa maravillosa que yo creo que ni en Estados Unidos lo ponen pero al final del camino lo dejamos en anuncios lo dejamos en anuncios y ahora nos enteramos de que la policía no está conectada con el 911 ni con las cámaras entonces como algo así como arcaico tenemos que empezar a dejar de dar anuncios a ser un verdadero diagnóstico y aplicarlo y aplicarlo aunque sea reitero escaronadamente yo sé que hay un problema incluso financiero que no es tan fácil porque todo eso amerita recursos para que para los policías para la compra de las cámaras para el tema del internet etcétera etcétera y un algo etcétera pero hay que iniciar y hay que sostener el sistema porque la verdad es que primero lo prometieron y la verdad es que el país lo necesita porque todas las encuestas determinan que ciertamente la delincuencia tiene en ascuas a la población tiene en ascuas a la población y esa tensión hay que quitar solo a la gente no puede ser que ahora que todo el tiempo ahora todo el mundo tenga miedo de salir a las calles a compartir a trabajar a ciertas horas eso de que hay lugares donde no hay luz la luz es amiga del delincuente y refugio del delincuente entonces nada de eso puede estar seguir ocurriendo o hay que ir resolviéndolo de manera sostenida lenta pero sostenida que se vea que se va implementando y que se logra se hace un diagnóstico digamos por área aquí hace falta luz aquí hace falta esto que se yo pero hay que ir ejecutando así es con el permiso suyo mundo bueno de nuestro televidente tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales regresamos gracias